Buenos días, me acabo de levantar hace un rato y me dicen que el jefe es el vídeo número uno en el top global, así que quería darles las gracias a todos ustedes por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción, a nosotros, a Fuerza Régida, y nada, enviarles un abrazo y un beso muy grande también a todos los que se identifican. Pues bien, mientras Akira celebra el avance cada vez más global del jefe, Gerard Pique que tiene meses sin hablar con la prensa internacional o de España, luego de que se diera a conocer todos los datos penosos de esta separación, escándalo que no ha dejado de ser tema de conversación, confirmando que se ha firmado un contrato para dar su primera entrevista tras su separación, en Televisión Nacional Española, con el presentador Joaquín Sánchez en el programa llamado El Novato, y pese a que no hay muchos detalles al respecto, este primer encuentro con la prensa, de manera ya personal, está siendo tema y crea expectativas, y hacemos una pequeña observación, pues Gerard, sin ser muy inteligente, en lugar de ya ir poniendo paños fríos a todo esto, estamos seguros que tendremos hit de Sakira para el otoño. En respuesta quizá a lo que pueda decir Gerard en esta entrevista, cosa nada inteligente de la ex defensa, en lugar de ir apagando el tema y dejar de lado todo esto, pero para nosotros es una excelente noticia, pues podremos ver qué es lo que dirá Gerard, y cuáles serán sus argumentos, con los que según él planea defenderse después de mucho tiempo, pues fuentes cercanas al futbolista, dígase Lorena Vázquez, señala que Gerard se dice harto, en palabras textuales, de ser blanco de ataques debido a las canciones de Sakira, en las que señala lo exhibió y que se volvieron referencias a nivel mundial. Finalmente tras varios años de silencio en los que respondió a Sakira de formas muy sutiles, Gerard dará su primera entrevista en la que hablará sobre su vida personal. Y quizá, somos inocentes, y entonces pensamos que busca limpiar su imagen, y quizá, leas el sarcasmo, contará con cuántas mujeres engañó a Sakira en los viajes que hacía con sus amiguitos, o quizá en las fiestas clandestinas que hacía en Barcelona, o cuando es que inició su relación con Clara, o si es que despidió a Lily por haberlo descubierto, o que piensa de este gesto de su madre a Sakira. E intuimos que mucho de lo que se dirá, por supuesto serán mentiras, los narcisistas son mentirosos. Va implícito en su carácter, pero por otro lado no soportan ver su imagen megalómana manchada, y necesitan hablar, defender su imagen. Les gana su autoimagen y el verse descubiertos, y concederá esta entrevista, así son los narcisistas, aunque se riesguen a otro hit mundial. Vaya que esperaremos con palomitas en mano esta entrevista, para ver qué tema pondrá Gerard sobre la mesa, y que será quizá de paso, un hit que corearemos a todo pulmón, antes de que termine el año. Y mientras que Sakira lo vuelve a hacer, y nos dice y expresa que está muy contenta, el jefe avanza, y el vídeo musical del jefe ha superado los 20 millones de visitas y un millón de me gusta en Youtube. Ella misma lo dice, y agradece mucho el apoyo, ha sido todo un tema la inspiración de esta canción. Y lo que refleja en la letra es un fenómeno mundial, así que a seguir apoyándolo como os decíamos. Pero valga que nos gustaría saber, qué crees que dirá Gerard en esta entrevista, que las apuestas pueden ser muy fuertes, pues se supone, entre comillas, que por primera vez se abrirá de capa, y hablará del tema personal. Por supuesto sabes que nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba que nos ayuda mucho. Gracias followers por vernos hasta aquí. Un beso muy grande también a todos los que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de M, y que pueden ventilar todo eso que sienten cuando la cantan, para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles. Así que un beso muy grande, y que sepan que los quiero mucho. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.